Oh, cortenme. Ahí está. Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a jugar Clash Royale. Pero con mi amigo de Glam, Pablo. Estoy al lado mío con un primo mío que se llama Marce. Y sí, hola Marce. Hola. Este, yo ya les voy a mostrar mi mazo. Que ya se terminó de quedarse. Y tengo... Este es mi clan. Este es mi mazo. Este es mi mazo. Este es mi mazo. Que tengo muy pocas. Bien. Y aún tengo muchas cavernas por ahí. Porque... Hay muy pocas. Tengo pocas monedas. Y muy... Y... Dice... Este... Pablo Pérez. Capaz que ya se salió... Un poca. Dice... Avisame cuando estás... Grabando. Este... Grabando. Vamos a escribir el que sí. Yo también quiero un poco... En la tabla. En la tabla. Si quieren... Me dice al clan. Ahí dice el nombre. Claseta clan. ¿Si? Vamos a escribirle que sí. Vamos a escribirle que sí. Estamos grabando. Y mientras esperamos... Vamos a escribirle que sí. Vamos a escribirle. Vamos a escribirle. Vamos a ver. Vamos a ver. Si son los fellows, vamos a escribirle. Me dice que no... Lo 그러니까 y replayضamos. Y después me pienso. Entonces... Lohew está así. ullen? ¡Gracias! 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 Quince muñecas Piquete Piquete Pecado Piquete 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!